Y la apertura con Brickshake, que mete este centro caliente, queda ahí... Se recuperó la pelota, Nagui, la proyección para Brickshake, que manda el centro, se equivocó Mara Leñano, deja la pelota ahí, muerte en su afán por despejar, se equivocó el mexicano, Yosef, y el atleta de United, ya lo gana 1-0. Algo que no pudo hacer Yosef Martínez en el partido pasado, es aprovechar la oportunidad que le acaba de dejar Omar Arellano.